Bien, para dar a conocer la marca Renovacapilar y al que se especializa en Renovacapilar, lo invito, nos invitamos, vamos a esperar unos 5 o 10 minutos a que se conecte más, más, vamos a esperar más gente a conectarse. Díganme, cuéntenme si está bien el audio, si está bien. También, Renovacapilar es una empresa dedicada a la recuperación capilar, a recuperar esos cabellos que ya dicen que no tienen condición, a enfermedades del pueblo cabelludo, que no me crece, que se me cae, que no prospera, como dicen. Entonces, todo eso es Renovacapilar, Renovacapilar es especialista en recuperación capilar. Todo, una institución capilar y cuero cabelludo. Por favor, díganme si se escucha bien, el de dónde se está comunicando, para saludarlos. Renovacapilar hace ya más de 12 años y está en el mercado. Tiene como una experiencia muy alta. Renovacapilar también tiene su propio producto, que estamos, pues, en proceso. Renovacapilar es una marca que te ayuda a sentirte mejor, que te ayuda a despegar con tu estima. Porque a veces perdemos nuestra autoestima con perdida de cabello, porque no sabemos manejar nuestro cabello. A veces tenemos un cabello hermoso y no sabemos cómo cuidarlos, ni cómo manejar nuestro cabello, se puede decir así. Si lo utilizo un cepillado rachado, se lo utiliza suelto. Renovacapilar te ayuda a que tú conozcas más tu cabello. A cuidarlo, a protegerlo, a sentirse bien con él. Cuéntenme con él, con quién, perdón, desde dónde me hablan. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Estoy aquí para ayudarlos. Renovacapilar es una empresa que tiene, como les estaba contando, su propio producto. ¿Cuál es el producto de Renovacapilar? Renovacapilar tiene un producto que está trabajando más de cinco años en él. Ya hemos hecho pruebas, ya tenemos testimonios de personas que tenían alojencia, y ya tienen cabello. Renovacapilar todavía no ha definido ni el enfance, ni la etiqueta del producto. Todavía estamos en el proceso de proceso de proceso de espacio final para salir al mercado. Renovacapilar, estos son los productos, o sea, los embases, perdón, de Renovacapilar. Queremos hacer una dinámica con ustedes hoy en el proceso de esta hora que estamos, a que nos comente en cuál de los dos embases quiere ver el producto. Y yo les voy a explicar los beneficios del producto. El producto es un producto que te va a ayudar a nutrir el cabello, a darle fuerza, brillo, elasticidad, te va a ayudar a controlar calidad y te va a ayudar a crecer. Tiene seis beneficios. Es 100% natural. No tiene adhesivos, químicos, incluso 100% natural y hemos trabajado la receta para no ponerle conservante, sino que se mantenga 100% natural. Él no es a base de aceite, es a base de agua. Si lo utilizamos en este producto, o sea, en este embase del producto, lo podemos aplicar así, de forma en todo el cabello, o si no, abriendo y en el cuero cabelludo. Con este, también la aplicación sería por medio de gotas en el cuero cabelludo y también en el cabello. Esos serían los dos envases que ustedes me van a ayudar a escoger cuál de los dos les gusta más. Síganme en mis redes sociales arroba renova capilar y déjame tus comentarios. Si lo quieres en spray o lo quieres en gotero. ¿Cuál de los dos te parece mejor? ¿Y cuál sería más funcional para ti? Yo quiero que tú no te sientas cómoda, que tú puedas, no sé, llevarlo en la cartera, no sé, porque te toque trabajar todo el día y lo puedas utilizar también en tu casa, en cualquier espacio. Quiero que me comenten desde dónde están conectados, quiero interactuar con ustedes, háganme preguntas, qué quieren saber, con el cuidado del cabello, qué necesitan. Porque renova, que es mi empresa, está dedicada a recuperación capilar, al cuidado, cómo cuidar de su cabello. Muchas veces vamos a los estilistas, yo soy estilista profesional, vamos a los estilistas y nos hacen, no sé, tratamiento de riz, una queratina, no sé, te mandan para tu casa, pero tú no sabes cómo cuidar tu producto, o sea, tu trabajo, el que te hicieron, porque simplemente te hicieron el trabajo y ya, no pasó más nada. renova capilar, porque se dice en que si te vas a hacer un trabajo, renova capilar con el 50%, que es el trabajo así, y el cliente va, capacita al cliente para que el cliente haga el otro 50%, porque la idea es trabajar de la mano con ustedes. Parisela, te pregunta, ¿cada cuánto se debe lavar el cabello? Muy buena pregunta. Esa pregunta varía mucho del tipo de cabello y el procedimiento que tenga el cabello. Un cabello grasoso se debe lavar día por medio, pero un cabello seco no se puede lavar día por medio, sino cada ocho días. Entonces, eso diferencia mucho de las lavadas y los tratamientos. Los cabellos, los cabellos grasosos se deben de hacer una foliación, no sé si ustedes sabían que los cabellos igual que a la piel del cutis o de la cara, también se hacen foliaciones para remover todas las impurezas que tenga y más el cabello grasoso. Se debe hacer una vez a la semana. En los cabellos, cuero cabelludo seco o cabello seco se debe hacer una vez al mes. Las foliaciones capilares capilares. Y Andrea te pregunta, hola, le gustaría saber qué producto es el adecuado para el cabello graso ya intentado con champús sin sal. Bueno, los champús sin sal son para cabellos que no son muy agresivos. Los champús sin sal son para hacerlo por ejemplo lavado, por ejemplo, para cabello graso cada dos días. Pero resulta que los cabellos grasos deben utilizar un champú que se llama antirescidio. ¿Qué es un champú antirescidio? Un champú que te va a barrer todas las grasas que tienes en el cuero, el exceso de grasas que tienes en el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque la grasa es la que se acumula y hace que te dé caspa, que te dé una dermatitis en primeros, segundo, tercer grado, dependiendo del fibrazo que lo tengas. Entonces, una lavada a la semana con un champú antirescidio, no importa la marca de tu preferencia la que consigas, puedes hacerte una lavada a la semana. Y ya las otras lavadas sí las haces con un champú que no sea tan agresivo, porque el champú antirescidio es tan agresivo. Lo pueden utilizar también los cabellos secos, pero para hacerlos una vez al mes. Es como cuando tú te haces una enfoliación en tu piel una vez al mes para abrir los poros, para limpiar tu putin, para que no se te manche, para que no te salga la nefinilla. Igual es con el cuero cabelludo. Igual lo debes a ti. Debes de cuidarlo para que tengas un cabello sano. Porque el cabello, uno puede decir, ay, pero qué cabello tan sedoso y tan bonito, pero puede ser artificial. Otra cosa es que tú lo cuides desde tu cuero cabelludo y que él crezca sano y fuerte. Y para eso tenemos que cuidar el cuero cabelludo. ¿Hay alguno que resulta? Sí. ¿Qué producto tienes para el freezer? Bueno, para el freeze hay que mirar también los tipos de cabellos. Yo estoy hablando aquí de los tipos de cabellos que son los más comunes que son los grasos y los secos. Los secos y los rizados son los que más freeze tienen. Para manejar los freeze hay que tener en cuenta dos cosas. Un tipo de cabello porque si es un cabello liso hay que manejar solamente un reflorizador o un migratante y listo. Pero si es un cabello afro en forma de tornillo ya hay que utilizar el reflorizador más tres aceites de tu preferencia. Puede ser de coco, puede ser aceite de almendras, puede ser aceite de resino, el aceite de tu preferencia. Lo mezclas, lo colocas en tu cabello de un día para otro. Por ejemplo, si te vas a lavar el cabello mañana, ya hoy por la tarde te haces tu reflorizador con aceite, cualquier aceite. cualquier aceite que tengas en tu casa a tu mano y te lo alimentas en todo tu cabello y al día siguiente lo retiras. ¿Cómo lo vas a retirar? Con el champú anticesido que puede ser cualquier champú. No voy a mentirar, Marta, pues no. Lo puedes retirar con ese champú. Te la vas muy bien cubrir el cabello para que el inceso de la grasa no vaya a provocar caspa o provocar cebosidad en el cabello. Y te queda tu cabello perfectamente sin frizz. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Sí, están las personas muy curiosas y contentas. Te pregunta, tú vas a hacer dos preguntas. Lucía pregunta ¿cómo se ve lavar el cabello? Y Casey pregunta ¿qué producto es bueno para el cabello reseco y sin vida? Interesante. Bueno, ¿cómo se debe lavar el cabello? El cabello no lo podemos... Es que el cabello no se lava. El cabello no se lava. Les voy a explicar cómo. El cabello simplemente uno... Lo que aparte es que nosotros también acostumbramos entre más espumos apliquemos en el cabello que más espuma hagan es mucho mejor. Entonces, no, deberíamos de lavar el cabello, la raíz, la raíz, debemos lavar la raíz y la espuma pasarla hacia el cabello en esta forma. Esta es la forma adecuada para los cabellos para no puestarlos, o sea, para no generar fricción en el. Lo hacemos, ponemos acú y lo hacemos así. Aquí debemos hacer más fuerza en el cuero cabelludo. Cuando ya empezamos la espuma aplicada, lo hacemos hacia atrás y de ahí quitamos el equipo ya de espuma en el cabello. ¿Cuántas espumas deberías hacer? ¿Cuántos lavados? Deberíamos hacer más o menos dos, dependiendo del tipo de cabello. y la otra pregunta cuál era del lavado bueno el lavado debería ser la distancia. Ahí tenemos el lavado que me la que me hace todo todo que me paga la vida que yo le pago y yo le quiero y yo quiero que lo 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 parece bueno la de cabello seco los cabellos que productos que productos son buenos para los cabellos resecos y sin vida mira lo que les decía antes los cabellos secos son más frágiles para artiste por eso es que las niñas que usan al ser se les visiona muy rápido el cabello pero bastante porque porque al les crece un centímetro y les baja y les se les parte uno dos centímetros ya entonces por eso deben estar utilizando pues bastante hidratación como hidratamos el cabello seco tiene que ser hidratación no podemos hacer más nada sino hidratar la hidratación es a base de aceite porque el aceite evita que el cabello se rompa se parta aquí tiene la humedad talla del cabello ¿cuál otra pregunta tenemos? nos pregunta para los cabellos ondulados se pueden peinar cada cuanto los cabellos ondulados deben de peinarse mojados es la mejor forma de peinar deben de ser muy mojados y deben de peinarse con peines así de coniertes gruesos para que no haga tanta fricción y no partir el cabello les tengo un truquito especial para esas que usan extensiones sean afro o sean lisas porque hay mujeres lisas que también usan extensiones con un aceite de romero para que no como van a ser trenzas porque si se la pegan con trenzas con una trenza fricciona el cabello o sea lo le ponen fuerte el cabello con el aceite en gotas tú vas a hacer con el aceite de romero que el cabello no se rompa o no se parta cuando te quiten las extensiones no se va a romper no se va a partir tu cabello entonces como necesitar eso una vez a semana tú colocas tu aceite de romero y lo colocas en toda la trenza donde va tu extensión cuando llegas a quitarte la extensión ya el cabello va estar super fuerte y no te va a romper hay más preguntas si cada cuanto debo cortar el cabello y si es adecuado dejar el acondicionador o no no porque el acondicionador es para acondicionar el acondicionador es para preparar el cabello para recibir el tratamiento o la crema de peinado por lo que le vayas a poner al cabello por eso hay que retirar porque el ya acondiciona el canta el shampoo abre la cutícula el acondicionador no acondiciona y ya el y ya todo cierra o sea todo se cierra la cutícula por eso es el tratamiento bueno vamos a hablar de un procedimiento que hace renova capilar y es un diagnóstico capilar por ahora vamos a pasar a nuestra modelo que está súper temprosa y que no quiere pasar pero ya va a ayudar con con el diagnóstico capilar maricela pero cuéntanos que es un diagnóstico capilar bueno el diagnóstico capilar que renova capilar hace es para diagnosticar que tipo de tan fuerza que tiene que tipo si está presentando alguna caída de cabello o se siente alguna molestia que le está presentando esa molestia por decir ella medita no 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 y realizar el cuero cabelludo. ¿Por qué nos enfocamos en el cuero cabelludo? Porque dependiendo de cómo usted su cuero cabelludo, así mismo vamos a mirar qué es lo que le está pasando. Que pueden ser múltiples factores que le pueden estar pasando. Puede ser hormonal o puede ser del cuero cabelludo. Cuando el cuero cabelludo está afectado, por lo general, siempre comienza a caerse el cabello. Por lo general. Mientras que no es hormonal. Porque otra cosa es hormonal. Las hormonas también provocan que se caiga el cabello. ¿En qué consiste el capilógrafo? Podemos detectar enfermedad. Podemos detectar una alopecia a temprana edad. O sea, a temprano. Podemos detectar también dermatitis. Porque las danas. En el cuero cabelludo. A veces solamente pensamos que la dermatitis sucede en la piel. Pero resulta que el cuero cabelludo también tiene, también es piel. Entonces, detectamos enfermedades del pacificio. ¿Hay alguna pregunta en este? ¿Hay alguna pregunta de ustedes? Por acá, Ibellecenia dice, saludos de Urabá, Mari. Me encanta el diagnóstico. Ella misma me lo ha realizado. Tus clientes. Hay otra cliente que dice que si tienes alguna mascarilla para colocar en el pelo seco, para que se vea más natural. Bueno, este, ya les hablé de hacer responsabilizaciones y de cómo es que, de buscar... Esperemos un momentito y cuadro aquí la cámara para mostrarles un poquito... de lo que se hace, lo que se hace en el reno a captar. Como pueden ver ahí, en el computador, vemos el cuero cabelludo de ella, que no es normal. Es normal. Es normal que tengamos tres, cuatro cabellos en un solo folículo. Eso es normal. Cuando no es tan normal es que se caiga o que haya uno solo, que ella presente caída en el cuero cabelludo. O enrojecimiento. Mira que ella tiene un cabello super hidratado. Así se deben de ver los cabellos hidratados. Así, con la queratina, con su propia queratina. Que esa es su queratina natural del cabello. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros alisamos o ponemos una queratina o hacemos un derril? Quitamos de esta capa de cabello. O sea, quitamos de ese brillo y le ponemos un artificial. ¿Sí? O le cambiamos la estructura de cabello, ya se va a ver más opaco. Por eso es que los cabellos, cuando los tratas, son los con químicos. Ya se ven más opacos y se ven con menos brillo. Marisela nos pregunta, te dicen, me encanta, una mujer que se quiera hacer queratina, ¿se le recomienda hacerse este procedimiento con capilógrafo? Todos. Las que usan alisé también, para hacer un pinte también, las que se vayan a hacer decoloraciones, mechas, palayami. ¿Por qué? Porque vas a conocer si tu cabello resiste el proceso. Y si no te vas a quedar en el proceso. O sea, porque a veces uno está haciendo unas mechas bien bonitas y de pronto, ¡pran! Se cae todo el cabello. Se cae todo. O sea, cuando van a sacar las mechas, cuando vamos a sacar el gorro, vamos a quitar el papel, con lo que los tengo, el cabello se parte y se... Tú dices, bueno, me hice un balantaje hace dos meses y ahorita tengo el perro que se me cae a montón y no sé por qué. ¿Por qué? Porque no se hicieron diagnósticos, no miraron su fibra capilar primero y miraron si resistía. Y podía con el largo del tiempo. Lo mismo que la entera, lo mismo pasa con el entera y con la lectura. Vamos a suponer que ella tenga una dermatitis a primer nivel. Y es lo que se convirtió en el que se hicieron. Pero yo no sé si manentaba que sea con la lectura. O con la lectura. Entonces, yo no lo hice. Sí, yo no le hice nada más, pero no le hice nada más. Sí, no le hice nada más. Es como, ¿eh? Para el mal de aquí. la gente, como se siente, yo también, el paciente, hombre, y con eso, es un poco, ya, a mí, comenzando a tomar aquí, 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 aquí ya tenía otro día, cuando comenzaba a entrar a la vieja, ya tenía otro día, ya tenía otro día, cuando el niño estaba aquí, y ya les respondo bien, comentarás, con la voz, a ver, con el pie, las mujeres, somos más, por ejemplo, a, 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 ahí estoy incluido ya a mujeres, y eso nos deja, son muy grandes, las mujeres, las mujeres, tratamos mucho más de esto, los hombres son mucho más visibles, los hombres se les notan mucho, porque ellos usan cabello corto, en cambio que nosotras usamos cabellos, cabellos largos y tapamos, así puede comenzar la dermatitis, también es una línea, facilito, facilito, por eso les aconsejo que antes de cualquier proceso le nosotras sus hijos, con el cambio de color, en cambio de su color, en cambio, en cambio, de su color, en cambio, de su cabello, entonces, hagamos un diagnóstico, a día, hagamos que nos estén muy y sencilla, que nos miren, que si fueran con una de coloración, esa niña, mis clientes, mucho cambio, y si tengo, yo tengo tus clientes ahí en, eh, ustedes saben que es mi hija, y yo le he hecho de todo, yo le he hecho, le he pasado de rubia a perinegra y de perinegra a rubia, balayaje, le he hecho mechones, y miren su cabello, este cabello ha pasado por balayaje, por mechas, por cambio de color, todo, todo, desde la raíz hasta la punta, y mis clientes sí saben, porque han visto a ellas de diferentes colores y maquiles. Marisela, te agradece, Tordecilla 717 te dice, gracias a Renova Capilar, mis hijas y yo tenemos un cabello hermoso y brillante, excelente señora Marisela. Gracias. Y nos preguntan, ¿cada cuánto consideras que se requiere el proceso del diagnóstico capilar? Bueno, esto depende mucho de la enfermedad, yo le voy a pasar unas imágenes más fuertes, porque no pienso saber de qué es, que no es conveniente pasar unas imágenes de un cliente que es mucho más fuerte que esta. Duramos, esto dependiendo del grado de su dermatitis que tenga en el cuero cabelludo. Si, si un cliente me llega con una, con una dermatitis al primer, al primer grado, máximo son tres meses, máximo, y, si me llega con uno de dos meses, de, perdón, nivel dos, máximo pueden ser cuatro meses, máximo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Así de sencillo. Son mucho más juiciosos. ¿Por qué? Porque es que el cabello, o sea, el problema de que son más notables. Nosotros les podemos ocultar más con el cabello. Y por eso digo yo que son mucho más juiciosos, porque se les nota mucho más. Marisela, por aquí alguien nos preguntó, hizo una escapó ahorita, que qué productos realizas tú. ¿Cuáles son tus productos? Tengo, RENOVA Capilar tiene, está en proceso de autónico. Por eso los invito a que me ayuden a escoger cuál de los dos empates les gustaría que RENOVA escogiera y la etiqueta. Me gustaría interactuar con ustedes, los invito a seguir en RENOVA Capilar para que vean mi producto. Este, me voy a atravesar por aquí. Este es mi producto. Ya tenemos ensayo en los productos. Tenemos más. Tenemos ya más de dos años que están ya ensayando, o sea, ya en prueba de ensayo final con el producto. Ya lo que nos falta es sacarlo al mercado y ya estamos pronto a sacarlo. Si ustedes me ayudan, yo creo que para fin de este año estamos haciendo el lanzamiento de los productos, o del producto de RENOVA Capilar. Alopecia, pérdida de cabello. Si lo pueden, pueden verificar que la foto está tomada al mismo, al mismo, no está distorsionada. Para que ustedes vean la diferencia de cómo estaba esta sección prácticamente sin cabello, y ahora ya tiene mucho más cabello. Porque eso es lo que hace RENOVA Capilar. Te RENOVA tu cuero cabelludo. Ayuda a que tu cuero cabelludo tome vida. Que muerda la vida. Que estoy con RENOVA Capilar. Que te voy a ayudar a que salga mal en tu cabello. Que salga más grueso, más fuerte. Y tu cuero cabelludo también suporta. Le estamos mucho, mucho, mucho más. Para que tengas un cabello mucho más caro. ¿Alguna otra te ayuda? ¿Alguna otra te ayuda? Pues, digamos, con nuestro mundo para que sí. Pero, si no, 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 si no. Bien. Y el país tengo que no a la misma parte, hay un poco. Por ejemplo, en el país, como el mundo, de Cisysipa, de Cisysipa, de Cisipa y de Cisipa, de los casinos, un poquito más que todos los niños y los niños para que los niños. Pero en el país, en el país, de Cisysipa y de los niños, de mí, que nos apoya y llevamos muchas gracias por él, por apoyar, por el reloj, que he vivido experiencias para el grupo con ellos, y que es todo como un país que lo hizo en el Guadalajara, que lo tenemos con cambio, con la etiqueta, que ustedes me van a ayudar a cobrar el mejor mercado que tiene el grupo con todos. Si es el gran mercado, o si no, siga. Se dice, ambos frascos, teniendo en cuenta que el mercado es amplio y la economía. A ver, uno va a decir, para que el tema, para que el tema, para que el tema, el tema va a quedar, tiene una cancheta, que va a buscar. ¿Qué querríamos hacer con esta cancheta? Tú puedes llegar a ver, no vas a tirar, porque tienes, porque como te ha 味 da menos hecho que hay que tener hijos, que es una cancheta, que cada państwo que tiene que vivir y yo visada la loquógica. Ya hemos tenido un en carried out en Cami Hola,. Como mi amo, muchas gracias. Cuando yo quiero presentar la unfamiliaridad del nariz, que no me van a guardar 表ar este maravimento, de seguro, de nuestros perfilентarios. Listo, y te lo vamos a enviar en una de estas bolsas, bien empacadito, con la frase que tú quieras, con una tarjeta que tú me vas a decir, la frase que tú quieras, y lo vamos a enviar en estos empaques que tiene aquí Renova Capilar, para ti, ahora en el Día del Amor y la Amistad. Y tenemos una sorpresa, para el Día del Amor y la Amistad vamos a tener rifas, descuentos, todo tiene que ser confort para los clientes y todo el que pueda acceder a Renova Capilar. Si no puedes llegar a Renova Capilar porque tengas alguna enfermedad de base y el COVID que está ahora de moda, como dicen mucho por ahí, no, pues, tienes que llegar en caja. El Renova Capilar te puede ayudar, te puede asesorar via WhatsApp, Instagram o Facebook. Listo. Te pregunta Casey, ¿qué precio tiene el Renova Capilar? Bueno, el Renova Capilar está dentro de un precio de entre 10 y 15 mil pesos, el producto de Renova Capilar. 10 y 15. Estamos así, o sea, dependiendo del tamaño. ¿Qué es la pregunta que tenemos? Te dicen, los dos envases quedaría mejor, ya que los dos tienen diferentes usos, entonces tú cuéntanos de qué forma podemos usar cada envase. Ahora, Rafa, al principio les estaba explicando, como el avance de agua y el fortalecimiento y la brillo al cabello, lo podemos utilizar así. Si, lo hacemos así, lo podemos aplicar en todo el cabello. Si utilizamos este, también podemos hacer lo mismo, pero ya irá a ser muy diferente, porque ya va a ser el botero y va a ser así, en esta forma. Y ya te tocaría ponerlo en el cabello de esta forma. ¿Listo? Esas serían las dos funciones. Me gustaría más que los cabellos afro utilizaran estos, porque es el avance de agua, este envase. Y como es el avance de agua, él debe estar hidratado. Acuérdense de que los cabellos ondulados, rizados, crespos, afros, deben permanecer hidratados. Entonces, qué rico el mediodía. Y así vas a hacer, vas a hacer que tu cabello fortalezca de brillo y vas a estar utilizando un excelente producto. O sea que se podría utilizar como refrescante de rizos. Podrías usarlo. Podrías usarlo. ¿Por qué? Porque él te va a ayudar a fortalecer el cuero cabelludo y el cabello. Te va a dar brillo al cabello. Te va a reestructurar, porque es muy reestructural. Y en el cuero cabelludo va a ser que recuperes tu cabello perdido. Y va a ser que recuperes... Hay cabellos que se van hibilitando, o sea, se van corriendo desalizos. No, así es que mi cabello grueso en última vez te lo siento muy desvada. Renovad capilar, el producto que viene renovad capilar, lo hombroso. Lo hace en el local. ¿Hay una pregunta? ¿Hasta ahora? No. Bueno, seguimos con... Bueno, seguimos con todo lo que tiene que ver con las panchetas, los productos que vamos a estar viendo o activando en septiembre. Acuérdense que para el septiembre, Renovad capilar tiene una gama de productos para ustedes. Renovad capilar tiene la línea afro, tiene una línea afro, tiene una línea para cabello gris, o... Tienes diferentes líneas que pueden conseguir en nuestra tienda, de Renovad capilar y Renovad capilar tienen una tienda. Tiene una tienda y podemos llevarte todos los productos a tu casa. A raíz de la pandemia que estamos viviendo del COVID, podemos enviar tu pedido a casa. Listo, solamente comunídate con nosotros en Aroba, Renovad capilar, para que puedas hacer tu pedido y Renovad capilar te vas a llegar a tu casa. No hay necesidad de que te salga. Te estaremos contando, te estamos cuidando, te estaremos contando todo lo que estamos haciendo para que te cuides y para que cuides a tu familia. Renovad capilar es una empresa familiar, como les contaba antes, el grupo de trabajo siempre es familiar. Estamos en el obrero, en el bloque 5, al frente de la guardería Compartir, que es la ubicación más cercana ahí y un efecto que trabaja ahí. Queremos que nos conozcas, que conozcas nuestro producto, que te familiarices con Renovad capilar, que pidas asesoría. Renovad capilar te asesora. Yo te puedo asesorar a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook. Te puedo dar cualquier asesoramiento. Si quieres un diagnóstico capital, te lo podemos hacer. Tenemos todas las medidas de seguridad en el salón. Tenemos todas las medidas de seguridad para poder atender en esta pandemia. Si necesitas que te atienda, que te haga un diagnóstico capital, tienes que sacar cita previo. Listo, para poder tener todo al día, desinfección, todo lo que conlleva con todo lo que es la pandemia. Marisela, te preguntan que, además de apartado, ¿a dónde más haces envíos? Bueno, solo la gente estamos en la zona de Uruguay, toda la zona de Uruguay. Estamos solo en la zona de Uruguay, por ahora. Esperamos que yo tenía antes de la pandemia para Medellín. Así ha pedido Medellín y Montería. Pero es que ahora con la pandemia solamente las exportadoras están transportando productos esenciales. Es muy difícil, los pedidos se están demorando mucho, demoran hasta 20 días para llegar. Entonces, no se pueden, no se están haciendo pedidos ahorita fuera de la Secretaría de Uruguay, sino aquí en la Secretaría de Uruguay. Esperemos que ahora que ya comience a circular, que pase más la pandemia, podamos seguir enviando otra vez a Medellín, que sigamos enviando a Montería. Y que sigamos haciendo mucho más grande el mercado. ¿Qué hay otra pregunta? ¿O no hay más preguntas? Nada, por aquí Clemencia dice que muy buena charla, que les ha encantado. Capro, Colombia te pregunta, ¿los productos de Renova son liberados? ¿Liberados? Sí, 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 son liberados. ¿Qué más preguntas? Malu Rojas te escribe, excelente charla, Marisela. Muchas gracias. Isabel Amontes se manda a saludar. Casey dice que los dos envases les parecen que son adecuados porque ambos tienen usos diferentes, entonces lo dejan como criterio del cliente. Y además, se pregunta, ¿cómo lavarse el cabello? Que ya lo mencionaste, que muchas gracias por contestar sus preguntas y que si porfa nos repites, ¿en qué parte del apartado estás ubicada? Bueno, nosotros estamos en Mobrero Bloque 5, al frente de la guardería Compartil, ahí está Renova Capilar. Se pueden ubicar en mi teléfono, 321-658-0623. Mi producto, nosotros tenemos en Renova Capilar productos muy bien calificados. Tenemos, yo como experiencia, como estilista, porque Renova Capilar nació hace más o menos 8 años, 8 años, nació Renova Capilar, pero yo como estilista tengo 20 años de estar ya en el mercado trabajando. La experiencia es mucho, mucha, 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 mucha. Pero vamos a hablar con los 20 años, más o menos, y ha tenido un año que es de la verdad. No, ¿cómo les gustaría? Yo sé que hay muchos que me apoyan y me han apoyado en toda esta cuarentena, y les agradezco, que a pesar de que este COVID nos dejó por unos días, estuve muy pendiente de ellos y de estar asesorándolos permanentemente de cuidadosos de su cabello. Más que todo a esas chicas universitarias que por lo general no tienen ahora, sé que me gustan mucho y sé que estamos trabajando con ellas, asesorándolas y buscando la mejor forma para que se cuida en su cabello. Te preguntan que si dado el caso, por temas de la pandemia, tú estás haciendo visitas con el capilógrafo, es decir, si puedes generar diagnósticos a domicilio. Bueno, por ahora no lo estaba haciendo, porque, por salud, por salud, por cuidar al cliente, por cuidarme a mí, no lo estoy haciendo. Bien, reactivamos ahora en septiembre. El primero de septiembre estamos y estaremos diciendo cuáles son las promociones que tenemos, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a estar haciendo con el capilógrafo, si lo podemos hacer bien, si lo podemos hacer en la casa. Pero el ambiente a propicio es el salón, o sea, es el lugar y el espacio que tiene renoma capilar. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Hasta ahora. Vamos a hablar de nuestro producto. Nuestro producto tenemos... Tenemos un medio de un abogado de... Ya, al fin, vamos a hablar de... Fórcula para este tratamiento, el tratamiento de renoma capilar, tiene más de dos años trabajando fuerte, 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 que ya... O sea, después de hacer todo el proceso de... De búsqueda, se puede decir, deprimente, comenzamos ya la fase en la que ya estamos con el tiempo. Ya estamos con el proceso de tiempo. O sea, ya estamos, ya los hemos ensayado en varias personas. Nos ha dado muy buenos resultados. Incluso yo misma, lo he ensayado, lo he ensayado todos en mi familia. Fuemos los primeros. Los químicos que estamos, que están trabajando, la mejor fórmula fue hacerla 100% natural. 100% natural, que no tenga ningún químico ni normal, ni un conservante. Para esto, se llevó mucho tiempo la formulación, pero ya estamos en proceso de empaque y en proceso de etiquetas. Que como ustedes me están diciendo que lo deje en los dos, lo voy a tener muy en cuenta. Voy a diseñar, serían dos etiquetas y serían dos modelos para ustedes, dos presentaciones. Porque a mí ya un químico me estuvo diciendo que también lo podemos hacer en base de aceite. Podría ser que en base de aceite lo podríamos hacer aquí, ¿no? En él. Y este que se va a hacer de agua. Vamos a mirar. Pero por ahora, ya este está constituido y listo para salir al mercado, es el que está a base de agua. Listo, es el que está a base de agua. Les pido, por favor, les digo muchas gracias por todo, por tu atención, por estar aquí conmigo, por apoyarme. Para mí esto fue muy importante que mis manos me apoyaran como empresaria. Y por favor, vuelvo a darle mis gracias. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba el renovo a capilar. Y la página de Facebook, renovo a capilar. Estamos muy pendientes de todo lo que ustedes nos digan respecto a la etiqueta, respecto al envase, a cómo se sintieron conmigo hoy, que quieren más escuchar, que cómo quieren, no sé, tratar algún tema. Porque el tiempo aquí es muy corto, creía mucho, mucho más corto para decirle, pero es muy corto el tiempo. Y ya hay muchos temas, muchos, muchos, se quedan muchos temas al aire, bueno, que no los podemos tocar hoy, después de otra sesión hagamos otro en vivo. Ya, ya, ojalá tengamos el envase, la etiqueta y la lista aquí y el producto para ustedes comercializados para podernos hacer, para que ustedes puedan tener el producto en sus manos. Marisela, te pregunta que si realizas tratamientos para problemas en el cuero caballudo como hongos. Claro, esa es mi especialidad, eso es mi especialidad, la de, la de tratamiento de cuerpo, de tratamiento de alopecia, hongos, que es la misma, que existe yo, dermatitis. ¿Por qué esta persona suena demostrada en el hongos de lobo? Sí, doctor, esos buenos momentos, podemos responderla a unaibos de la de tratamiento de la deat de lobo de aca. También tenemos alqueta, tenemos unas alquetas para renovar la corona para septiembre, que ahí puedes regalar un cuarto para el hongo, no me gusta decir la palabra hongo porque no es la del cuarto, es una dermatitis ativertive, yo estoy muy acostumbrada a manejar ciertas palabras, entonces se me hace muy difícil manejar hongo, porque es que ya cuando es un hongo, ya no es una dermatitis, entonces la dermatitis ativertive es un par de partes específicas, entonces ya cuando hay una dermatitis ativertive, ya si hay una población hongo, entonces bueno, la dermatitis ativertive, la dermatitis ativertive, la dermatitis ativertive, todo eso lo trata de renovar capilar y te podemos ayudar a recuperar el cabello. Con renovar capilar este tónico también te ayuda muchísimo a la pérdida de cabello, el tónico que tiene renovar capilar te ayuda muchísimo a la pérdida de cabello. Yo te invito a que después de este tónico me sigas en mis redes sociales, en renovar capilar y en Facebook, en renovar capilar también tenemos una página, en Facebook tenemos una página de renovar capilar, para que nos acompañen. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces muchas gracias. Gracias. Gracias por su papá, gracias por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre. A este monito como ustedes, a los comunitarios, muchas gracias, por estar apoyándome a mi, a los que comentábamos que esté aquí, también, muchas gracias, porиновar la derecha. Muchísimas gracias, chao, muchas gracias.